hola chicas muy buenos días cómo están chicas y chicos y niñas también porque sé que también luego hay veces niñas las niñas que me siguen el canal de uñas vienen para acá muy buenos días feliz lunes feliz inicio de semana como amanecieron el día de hoy si amanecimos con mucho frío nosotros en la mañana que mis hijas se fueron en el bus cuando salimos hasta el humito salía de la boca el aire estaba helado bien 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 helado ahorita ya salió el sol ya no se siente tanto pero hoy sí fue un día muy frío y pues qué creen aquí ando en estas miren cuando en estas ayer ya no me pude realmente era curar otra vez ya no me pude acabar de hacer las uñas y aquí tengo mi tiradero ya no me pude acabar de hacer las uñas porque ven que les comenté que me fui a ver lo que fue el ya al final de del partido del super bowl me gusta me gusta ver siempre lo que es el espectáculo del medio tiempo y ya no me las quise terminar y ahorita les estoy dando el toque final ya es tardecito ya fui a dejar a renatita a la terapia así que vine a arreglarme mis uñitas ya estoy lavando también y ahorita les voy a grabar un vídeo para el canal de uñas de una sorpresa les voy a mostrar que me llegó así que ahorita le estoy poniendo el brillo estoy utilizando este miren el gel de benalizas que está abierto que se los he compartido que me gusta bastante y pues miren aquí les voy a dar la premisa de mis uñas me gustó algo así algo sencillo ayer las mostré cómo quedaban en mate y ahorita así algo así miren no se alcanzan de seguir bien pero pues voy a acabar de hacerme la otra mano para de una vez terminar de grabarles el vídeo porque si les estoy grabando vídeo entonces una vez que termine espero poderles subir este vídeo yo creo que el viernes el vídeo de estas uñas el viernes se los estaré subiendo me gustó por el color mostaza el ruido que escuchan es de la de la máquina de la lámpara de cierre este con la mano torpe si batalla en ponerle los cristales a esta mano pero si se puede rostrucom y de y y el 2 ah tan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy muy contenta, estoy bien, bien, bien contenta, bien feliz, miren, no lo puedo creer, la tengo en mis manos y todavía no lo puedo creer, fue algo que yo lo anoté en una libreta, hace casi año y medio lo anoté en una libreta y puse, dibujé, mis hijas me hicieron el dibujo del botón de YouTube y yo puse ahí 100 mil suscriptores, el canal Rosa Sandoval y miren, año y medio después se hace posible, se hace, se hace este sueño realidad y la tengo y no lo creo, la emoción está aquí, me llegó desde el jueves y ustedes han visto que pues el jueves y el viernes estuve bien ocupada, no he tenido chance de grabarlos, hasta hoy pude grabarles el video y pues aquí está, aquí está el botón. Gracias a todos, a todos, a todos los que me siguen en el canal de uñas, pues es, fue esto posible. Es algo que, que si tú estás, eh, 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 haciendo videos para esta plataforma y tu meta es algún día tener esta placa, échale todos los kilos, échale todas las ganas, comparte todo el contenido de corazón para que así puedas llegar a, 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 a esas, a esas personas indicadas y, y se queden contigo y se vayan agregando y pues yo creo que esta es como la recompensa de, de todo, de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo, de todo ese cariño, de, 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 de todas, de tantas cosas que hay detrás de un video porque no nada más es grabar y subir el video a la plataforma, sino es grabar, editar, perder el miedo, los nervios, que vas a, que vas a, a, a grabar, eh, son muchas, muchas cosas las que van detrás de un video y de verdad que, eh, cuando te pones a grabar y tienes un canal, sabes del trabajo que cuesta y a veces los videos se tardan mucho en subir y son muchas, muchas cosas, pero cuando lo haces con cariño y con pasión, pues no importa todo eso, tú lo haces con gusto y, y, y este, esta, esta placa pues es la primera meta de muchos de nosotros, vamos por la del millón y vamos a llegar, en este canal de vlogs vamos a llegar a tener también nuestra placa de, de plata también, yo sé que sí, primeramente Dios vamos a tener nuestra placa eh, vamos ahí, lento pero seguro y, pues en el canal de uñas vamos por la placa del millón, claro que sí van a ver que, pues, todos lograremos llegar a esa placa muchas gracias, estoy, estoy bien contenta, bien contenta le digo a mi esposo que aquí yo ya tenía destinado su lugar yo dije, cuando reciba mi placa, ahí va a ir, aquí la voy a poner y, pues, aquí es donde voy a estar poniendo mi placa, así que, ahí la vamos a ver todos los días ahí la vamos a poner, ahí la vamos a ver todos los días, así que, pues, a colgarla y, pues, yo sé que ya de seguro vieron el, el video en el, en el canal de uñas porque, pues, se los postee el lunes y este video, no sé si lo voy a subir mañana martes o el miércoles porque ando atrasado en los videos, pero miren, al final así quedaron mis uñas algo con brillo, algo, algo sencillo, les dije que iba a ser algo sencillo pero llegué otra vez al estileto y, pues, ahora sí, vamos a almorzar, no sé que voy a almorzar pero, pues, vamos a ver qué hacemos ahí para, para almorzar dije que me iba a ir a comer desde hace rato y sigo aquí metida en el cuarto de las uñas me puse a pasar el video que les grabé para subirlo a la, a pasarlo a la computadora a subirlo a la plataforma y me, me quedé contestándole ahí los comentarios en el video que les subí de, de, acrílicos y, pues, no me fui a comer pero sí ya me tengo que ir a comer porque ya es bien tarde ya es tarde, déjenme cerrar esta puerta ya es tarde aquí y miren el tiradero que tengo ahí en el sillo cuando se fueron las gemelas me acosté un ratito en el sillón porque estaba haciendo mucho frío les digo que estaba el aire helado muy, muy helado y miren, me tomé mi café hoy me lo tomé en esta taza y nada más me quedé ahí poquito café pero es lo único que he, eh, tomado café, hoy sí ni siquiera me tomé el té verde al ratito me lo voy a tomar anoche, ven que, eh, les comenté no, creo que anoche ya no les comenté hice té de canela pero hice bastante en esta, hoy, en esta cafetera hice té de canela y nada más me tomé una tacita de té de canela anoche para, para acabar de ver el partido porque comí palomitas y dije me voy a tomar un té de canela para ver si también me ayuda a sacar esas palomitas y, ah, a descansar bien para dormir y me sobró ese té ese té me lo voy a tomar al ratito así que ahorita estoy pensando no sé qué voy a hacer de almorzar yo creo que voy a hacer unos huevitos estrellados con unas tortillas tengo salsa esa salsa está fuego esa salsa me quedó bien picosa dice mi esposo ¿estabas enojada o qué? porque estaba bien, bien picosa pero, eh, cuando ah, hacemos el pollo al grill no sé por qué pero se me antoja mucho la salsa así una salsa así de chile de árbol medio aguadita porque le puedes echar a la lechuga a los pepinos y hasta de acordarme se me antojó me voy a hacer unos huevos estrellados con esa salsita fíjense que sí vamos a cocinar bueno, bueno, antes de cocinar quiero contarles algo que creen que siempre, eh ven que les había comentado que iban a venir visitas mientras voy poniendo el cómar que iban a venir visitas y que pues yo por eso andaba ahí medio limpiando y todo eso bueno, les cuento las visitas que me iban a llegar era mi hermano mi hermano y su familia pues vienen para acá entonces yo pensaba que pues iban a venir a mi casa, verdad a quedarse pero no se van a quedar con los que van a ser sus compadres que son mis compadres también y son nuestros primos se van a quedar con ellos entonces pues no ya no vamos a tener visitas aquí en la casa como que dijo mi mamá que siempre no y pues bueno, pues ya entonces ya así pues ya no me apuro por acomodar porque yo les estaba acomodando un cuarto y todo eso pero como se van a quedar allá pues ya tampoco ya no tengo ya no me voy a preocupar por estar acomodando ahí nada ya se quedó eso ahí pendiente así que vienen va a haber una fiesta el sábado va a haber un bautizo van a bautizar a la hija pequeña de mi primo y pues mi hermano y su esposa van a ser padrinos entonces por eso es que vienen al bautizo y van a estar aquí unos días y yo pensé que pues que se van a quedar aquí pero no ayer me estaban avisando que se van a quedar allá en la casa de mis primos que van a ser sus compadres y le digo bueno le digo está bien entonces ya yo no me preocupo por este pues por acomodar nada de de lo que iba a acomodar ¿verdad? así que se cancelaron las visitas ya puse el comal para que empecemos a hacer esos huevitos déjenme acomodarlas aquí las chicas que me preguntan con qué con qué grabo yo estoy grabando con mi celular yo los videoblogs se los grabo con mi celular y por eso a veces pues si me entra una llamada o algo así pues no les puedo no les puedo grabar porque pues tengo que tengo que contestar las llamadas voy a calentar un poquito de este té tengo que contestar las llamadas y pues entonces no tengo que contestar las llamadas y por eso a veces pues no les puedo no les puedo estar grabando pero déjenme ver si los puedo acomodar mejor por acá yo creo que ahí todavía están mejor ahí todavía me pueden ver ahí puse el papel el rollo de papel voy a hacer unos huevos estrellados tengo 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 todavía me sobró lechuga tengo lechuga ven que en la tienda del Costco compré un paquete de lechuga todavía tengo lechuga pero no quiero para almorzar no quiero algo así quiero algo así como unos si se me antojaron los huevitos estrellados con la salsa encima y unas dos tortillas así que eso es lo que voy a estar haciendo nada más que se caliente el sartén y eso voy a hacer pues si chicas así que no tendremos visitas en la casa si los voy a ver porque pues ellos viven por aquí a cinco minutos viven mis compadres entonces si voy a ver a mi hermano y a su familia si nos vamos a ver pero no no de que se vayan a venir a quedar aquí tal vez otros otro primo con su esposa que van a venir que vendrían de Norte Carolina a lo mejor ellos vienen a quedarse aquí con nosotros pero todavía no es seguro están por confirmar porque pues ustedes saben muchas veces tenemos que trabajar y la gente pues viajar son como de 10 a 12 horas y pues no saben todavía si van a venir pero si vienen pues ya les dije que aquí está la casa y pueden quedarse aquí así que vamos a vamos a ver a ver quienes llegan y quienes no llegan y como sea pues nosotros seguimos la misma rutina de siempre así que para mis clientas las que les había dicho que no iba a estar trabajando ni jueves ni viernes que era 6 y 7 voy a estar trabajando normalmente porque yo sé que algunas de mis de mis clientas me ven aquí en el canal voy a estar trabajando normalmente tengo citas normales así que la que guste jueves y viernes voy a estar trabajando igual ahora sí que de lunes hoy a viernes voy a estar trabajando igual el sábado pues no lo voy a trabajar pero jueves y viernes si voy a trabajar normal vamos a ver esto ya está caliente ya está calientito comer unos huevitos estrellados y pues así está el rollo chicas así está la situación voy a ponerle sal y vamos a tapar les cuento que no sé qué voy a hacer para mi cumpleaños no sé no 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 tenemos nada programado yo quería quería algo diferente para mi cumpleaños pero pues no se va a poder porque pues se vinieron estas estas fiestas y pues no no se pues no pude no pudimos planear nada pero vamos a ver no sé qué voy a hacer sino nada más un pastel aquí así como cuando mi esposo un pastel tres leches y lo partimos nosotros aquí nada más yo me festejo todo el año yo me regalo lo que a mí me guste mi esposo me regala lo que a mí se me antoje me dice lo que tú digas porque es mejor que tú me digas yo quiero que me regales esto a que él me lo compre de sorpresa y no me guste así que todo el mes todo el mes de febrero todo el mes de febrero yo me lo disfruto yo me lo gozo yo desde que entró el primero de febrero yo dije yes es mi mes para festejar mi cumpleaños todo el mes y mucho más este mes que ahora tenemos año bisiesto pues ahora se nos agregó un día más a febrero todo el mes yo por eso cuando les digo si ustedes cumplen años el mes de enero festéjense todo el mes de enero el mes de febrero el mes de marzo todo el mes festéjenselo no nada más el día sino todo el mes y les mando un fuerte abrazo muchas felicidades a todas las personas que celebran su cumpleaños en este mes de febrero tengo una de mis clientas Estefanía que ella cumple años el 9 de febrero así que muchas felicidades yo le mando un fuerte abrazo para Dulce Ramírez que también cumple años el 5 de febrero muchas muchas felicidades cumple años ella su esposo y su hijo también el 14 de febrero tengo muchos conocidos que cumplen años que cumplen años ahora en febrero y pues imagínense yo súper contenta de ser de este bello mes yo creo que por eso soy tan chillona y tan sensible porque soy del mes del amor y de la amistad ay no 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 ven lo que ya me está haciendo hablar de la falta de comida pero bueno chicas las que me estaban preguntando respecto a los sartenes esta compañía los tiene si ustedes tienen el dinero lo económico digámoslo así para pagar las cash pueden pagarlas de un solo nosotros las sacamos en pagos esta es la ventaja de esta compañía que te da crédito tú las sacas a crédito entonces nosotros vamos a estar pagando las primeras ollas que sacamos fue lo mismo las sacamos a crédito las vas pagando mes a mes y pues vas haciendo crédito también es una compañía de la cual te ayuda a agrandar tu crédito personal entonces nosotros ya ahora que vimos los sartenes yo quiero varias cosas de esa compañía pero vi los sartenes y dije eso es lo que nosotros necesitamos porque los sartenes es lo que más 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 se ocupa aquí en la casa tanto mi esposo como yo ocupamos los sartenes y le digo a mi esposo sabes que porque yo quería un extractor de jugos que también hace helados y todo el rollo pero platicando con mi esposo pues dijimos mejor los sartenes porque tanto mi esposo como yo los dos cocinamos y pues los dos ocupamos los sartenes entonces dijimos vamos a sacar los sartenes ustedes yo les mostré en el video venía el paquete de los tres sartenes como son el nuevo lanzamiento venían estas dos de regalo esta me la puso la cafetera me la puso de regalo la señora que nos vende las ollas nos la puso de regalo por la compra y en la compra de los sartenes como era nuevo lanzamiento nos dieron el paquete de cuchillos todo el paquete las tres cosas venían incluidas y ya nosotros los vamos a ir pagando mes a mes si ustedes quieren adelantar un pago más o adelantar un dinero más si se puede pero si no se pone una cuota digamos ochenta dólares cien dólares doscientos dólares mes a mes mes a mes y así se van pagando pero si quieren pagarlos al contado también se pagan al contado y los precios de los descuentos y los regalos van a variar dependiendo la persona que se las venda porque no no es es lo mismo por ejemplo a mi la persona que nos los venden nos la escoger me dio a escoger si la cafetera o si quería otra cosa pero como esta cafetera yo la quería desde no este diciembre que pasó sino el diciembre antepasado que salió yo desde entonces la quería pues la muchacha me dijo te voy a dar tu cafetera que tanto quieres pero la verdad es que si han valido la pena miren ahorita les voy a mostrar los huevitos acá no se pegan déjenme sacar un plato miren déjenme ponerlas ahí para que vean miren no se pegaron y se cocinaron bien bonito vieron ay creo que ni les mostré como bajaron pero miren ahí está no se pegaron para nada los huevos entonces vale la pena como una de ustedes me dice salen caros si si salen caritos déjenme acomodarlas en agua si salen ay si salen caritos los sartenes si salen caras las cosas de esa compañía pero vale la pena vale la pena por el déjenme sacar las costillas y miren ya estrené los de estos para meter la salsa vale la pena porque pues es un ahorro es un ahorro al final de cuentas en cuestión de que no van a tener que estar comprando sartenes cada seis meses cada año van a estar comprando ollas seguido entonces tiene tiene sus tiene sus ventajas yo sé que salen caritos pero tiene sus ventajas y aparte pues puedes ir pagarlo pagándolo mes a mes no es de que vayas a desembolsar el dinero si no lo tienes de un solo si lo tienes pues puedes pagarlas de un solo pero pues eso eso es opcional así que vamos a calentar las tortillas para comer déjenme sacar el el más aquí mismo la voy a calentar y aprovechando que está caliente el sartén voy a calentar unas tres tortillas las voy a calentar ahí eso es otra cosa le digo a mi esposo eso es otra cosa que quiero de ahí quiero comprarme un comal para las tortillas porque el comal que tengo regularmente se hacen todos chuecos y le digo quiero un comal de los que están ahí pero eso ya será después cuando acabemos de pagar los sartenes a lo mejor me agarro mi comal que también sirve como plancha y miren vamos a echarle la salsita a los huevos esa salsa y les digo ya me estrené ya me estrené los de estos ay esta salsa está deliciosa y no es porque la haya hecho yo si no la verdad es que quedó bien 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 rica bien picosa pero bien rica listo listo con eso para que quiero más vamos a guardarlo y me encantaron estos envasecitos la verdad que fueron bien prácticos buena compra y esta vez que regresamos al cosco ya no estaban esos contenedores les cuento que ya no estaba caliente pues voy a almorzar voy a almorzar ahorita les grabo en un ratito más así que nos vemos más al ratito buen provecho a todos los que se dispongan ahorita a almorzar o a comer ya terminé de comer así que ahorita voy a editar el video que día fue ese del sábado voy a editarles el video del sábado para podérselos subir de una vez me entró una llamada y tuve que cortarles que les estaba diciendo que voy a editarles el video del día sábado voy a editarles el día del sábado para subirse los hoy lunes porque voy a trazadita por un día por un día voy a trazada pero para editarse los de una vez subirse los y en la tarde hoy no tengo no tengo citas y no tengo no tenemos planes de salir entonces en la tarde a lo mejor me aviento a editar dos o tres dos o tres videos más el otro video de ayer para subir ayer domingo para subírselos también y video de uñas para mañana también así que eso esos son mis planes tengo ahorita nada más 15 minutos para editar este video porque miren aquí ya estoy estoy editando y acá tengo mi tecito de canela que calenté porque tengo que irme a recoger a Renatita hoy me la entregan a las dos de la tarde entonces tengo que irme de aquí a la una y media para estar ahí tengo que estar antes 15 minutos antes de las dos así que voy a apurarme a editar pues estoy contenta ya por fin les pude publicar miren el video de que ya me llegó la placa bien contenta la verdad es que créanme créanme que todavía no lo puedo creer todavía no lo puedo creer la tengo en mis manos la puedo ver pero todavía no lo creo es un sentimiento muy bonito muy muy bonito y estoy muy contenta así como que febrero un mes así súper no sólo febrero sino hasta el 2020 un mes un año muy muy especial muy ha llegado muy cargado de mucha energía cargado de muchas cosas positivas y estoy súper contenta pero ya son la una y media así que vámonos todavía no he terminado de editar el video vlog así que pero tengo que ir a recoger a recoger a mi niña vámonos y estaba editando y en una parte me da risa porque es la segunda vez que digo 2020 por querer decir el año 2020 digo 2020 y digo ay que 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 tonta yo pero ahí disculpen a veces uno hablando se le sale cada tontería pero bueno es 2020 vámonos a recoger a Renatita porque si no se nos hace tarde y luego a estas horas a veces hay tráfico así que vámonos ok chicas vámonos porque si no se me hace tarde donde dejé mi bolsa acá está ando toda toda tarugada vámonos ya es tarde ya no está haciendo frío el frío fue hace ratito fue en la mañana ahorita el clima está a gusto está haciendo solecito y eso hace que no se sienta frío y como siempre a mí el sol me da en la cara déjenme ponerlas ahí y ponerme el cinturón siempre traigo mi escándalo ok vámonos 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 miren en la mañana el termómetro marcaba el termómetro marcaba a los 43 grados y ahorita ya se siente otra vez caliente y ya el termómetro ahorita está marcando los 77 grados o sea que otra vez ya está caliente y ahorita muchas personas se están enfermando por lo mismo porque es un cambio drástico del tiempo pero bueno que se le puede hacer contra la naturaleza nada solo cuidar tratar de cuidar nuestro planeta así que las dejo voy a manejar y nos vemos en un ratito más buenas tardes ya es tarde ya terminé de editar el video terminé de editar los videos ya comimos bueno mis hijas más que nada ya comieron nosotros yo ven lo que me comí los huevos con tortillas y hasta ahorita no tengo hambre pero si se me antojaron unos cueritos con salsa ya saben ya saben siempre la siempre el el antojo de la comida garnacha no sé que me pasó aquí se me mira como un rayón como si me hubiera me hubiera arruñado tal vez con la uña no sé que pasaría ahorita voy a lavar estos trastes que son los que han salido de la comida a mis hijas les cocine espagueti y pues es lo que voy a hacer voy a lavar los trastes para para ponerme a hacer una ensalada tengo esas manzanas ahí y quiero hacer una ensalada les voy a mostrar como hacer una ensalada este pues es un antojito que no que no es nada de dietático pero es un antojo bien rico que no es un antojo Ahorita se me antojó para cenar un cereal, este cereal es de esos que se llaman honey bunches, saben bien ricos, tienen almendra, tienen avena y me gusta por el sabor que tienen. Y eso es lo que me voy a cenar un plato de cereal, yo lo como con leche entera, yo sé que lo pueden tomar con leche de almendra o cualquier otro tipo de leche, yo me lo como así y pues es lo que voy a cenar ahorita. Miren la ropa que tengo que ponerme a doblar ahorita y todavía tengo otra en la secadora y mejor estoy aquí acostada en el sillón y no me pongo a doblar ropa, pero voy a doblarle y aquí me despido, que pasen una linda noche y nos vemos en un próximo video.